Dando nuestro amor para el futuro En una noche se sembrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos construya el pensamiento Volar, volar sin miedo Tomar lo más libre, más libre como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta aquel sin aliento Soñar, soñar despierto De un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Si nadie crece que yo pueda ¡Vejo, veo, veo! Aaaaaaah , Gracias.